Suena el timbre en el portal, suena el timbre de la puerta, la resaca que me mata y a mí... ¡Me duele la cabeza! Suena el timbre en el portal, suena el timbre de la puerta, la resaca que me mata y a mí... ¡Me duele la cabeza! El vecino con el renetón, la de arriba en la puta lavadora, el de abajo con el taladro y a mí... ¡Me duele la cabeza! Mi hermano ya no sobrino, mi madre con los calderos, el de abajo sin un taladro y a mí... ¡Me duele la cabeza! El punto móvil no para resonar, en la piba lo quiere dejar, el volumen de la tele llamé... ¡Me duele la cabeza! Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con aceta... ¡Me duele la cabeza! Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... El punto móvil no para resonar, mi madre con los calderos, el de abajo sin un taladro y a mí... ¡Me duele la cabeza! El punto móvil no para resonar, mi madre con los calderos, el de abajo sin un taladro y a mí... La ninfoma nadie al lado, que no para de germir, mi hermano con la play y a mí... ¡Me duele la cabeza! Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... Lo mejor será dormir en el bar, despertarme con cerveza... El trabajo, si con el taladro llame ¡Se duele la cabeza! La madranquilla del espín Otro día más que no puedo dormir El vecino con el reguetón llame ¡Se duele la cabeza! La difumana de al lado Que no para de gemir Mi hermano con la playa ¡Se duele la cabeza! El puto móvil no para de sonar Mi madre con los calderos El trabajo, con el puto taladro llame ¡Se duele la cabeza! Lo mejor será dormir en el bar ¡Se duele la cabeza! ¡Se duele la cabeza!